Mirando al cielo buscando Mirando al cielo buscando A un amigo pasado Que se marchó sin aviso Se lo llevó el destino Que cortase a los ojos Cuando él estaba a mi lado Y ahora se me prende en verdad Su corazón se ha perdido Yo me digas por favor Que no puedo aburrarte Pues para mí la vida no es vida Si tú no serás con tu amiga Suelta Recuerdo aquellos momentos Que tan feliz está el amor En los que tú me decías Y amigos toda la vida Maldita será la gracia Es muy injusta la vida Ahora solo me quedas Si no voy sin tus cariñas No me digas por favor Que no puedo aburrarte Pues para mí la vida es más vida Si tú estás junto a mí Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!